... ... Don Iván, esta importante reunión que tuvo con la gente de la Cámara de Comercio. Buenas tardes. Contento porque creo que el resultado es muy positivo, independiente de que la gente está en un extremo estado de angustia por todo lo que ha sufrido, yo creo que a la larga se está entendiendo hacia dónde vamos, y me parece que una de las cuestiones más importantes es que se sancionaron y consensuaron tres tipos de estrategias para que el comercio en dichato empiece a funcionar. Independiente de la que quiera optar cada una de las personas, me parece que las tres son coherentes con un plan de reconstrucción, que para nosotros es lo más importante. Don Iván, la respuesta es definitiva. ¿En cuántos días trae? El plan de reconstrucción para el comercio, nosotros esperamos que septiembre, octubre de este año esté todo funcionando, tanto en sitios provisionales como en carpas o sistemas que se puedan levantar en el momento que empiecen las obras. Ya, Don Iván, muchas gracias. De nada.